Hola y bienvenidos a la edición del miércoles 17 de octubre de 2018 de Langaria Express, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Battle for Azeroth fue la expansión mejor vendida de World of Warcraft, pero el número de suscriptores ha bajado considerablemente, con 3.4 millones de expansiones vendidas a mediados de agosto al estrenarse Battle for Azeroth, logró vencer por muy poco a Warlords of Draenor, pero el dato más importante es el número de estos que se mantuvo suscrito una vez venció el mes incluido en dicha expansión. Asegura Wick Auras, un popular add-on para World of Warcraft, que la nueva API del juego incluía una forma de ver el número de jugadores suscritos, pero este apartado ya ha sido corregido por parte de Blizzard y solo contamos con el testimonio del add-on de la siguiente información. El número de suscriptores activos de World of Warcraft cayó de un estimado de 3.2 millones de suscriptores durante la ventana del estreno de Battle for Azeroth a 1.7 millones actualmente. Cabe mencionar que este número puede estar incluyendo únicamente los jugadores en servidores occidentales o alguna otra limitante inherente a la API del juego. Bethesda ya lo había dicho, no trabajarían con desarrolladores externos y aunque la esperanza muere el último, ahora hasta Obsidian duda que alguna vez vaya a ser otro Fallout. Es bien sabido que durante los pasados 8 años Fallout New Vegas se ha convertido en uno de los juegos de la serie más queridos y la oportunidad de una secuela por más pequeña que sea siempre dará esperanzas a quienes esperamos una segunda parte. Ahora parece ser que Obsidian mismo duda que haya otra oportunidad de visitar el universo de Fallout, sobre todo si tomamos en cuenta una reciente respuesta que la compañía dio en Twitter relacionado en este mismo tema. Bueno, todo esto suponiendo que Bethesda no tenga entre sus planes el adquirir a Obsidian antes que Microsoft lo haga primero. Después del susto que muchos usuarios de PlayStation 4 se llevaron por los mensajes que al parecer estropeaban las consolas, la cuenta en Twitter de PlayStation del Reino Unido asegura que el problema ha sido detectado y arreglado. Lo más curioso del asunto es que parece que el error estaba del lado de la infraestructura del servicio en línea y no necesariamente en la consola, ya que no se liberó ninguna actualización de firmware para solucionar el problema. Según la compañía no es que los mensajes estuvieran brickeando las consolas, sino que hacía que entraran en un ciclo que las dejaba bloqueadas y propone dos soluciones en caso de que le siga sucediendo. Una es acceder a los mensajes mediante la aplicación móvil de la PlayStation Network y eliminar desde ahí los mensajes que tengas en tu bandeja de entrada o encender la consola en modo seguro y utilizar la opción número 5 para hacer que la misma vuelva a funcionar con normalidad. Marvel vs Capcom Infinite es un nombre que tenemos meses sin escuchar, pero recientes rumores aseguran que esto tiene un motivo de ser. Según Desbergenben, un reconocido leaker con cierta trayectoria con los juegos de pelea y especialmente con los de Capcom, el desarrollador tiene planes de renombrar el juego, añadir un buen número de nuevos personajes y hacer un rediseño completo del juego. De acuerdo con él, la actualización que incluiría todos estos cambios se encuentra en etapas tempranas de desarrollo y probablemente sea muy entrado en 2019 cuando se dé el anuncio del mismo bajo el nombre de Marvel vs Capcom 4. Él espera que la revelación del proyecto tarde mucho, debido a que el desarrollador no quiere cometer los mismos errores que se hicieron con Infinite al anunciarlo muy pronto y supuestamente ComboFint, un importante miembro de la comunidad de juegos de peleas de Capcom, estará apoyando al balance de Marvel 4. Aunque los rumores pintan una buena imagen para la resucitación del juego, habrá un problema que tuvo Infinite y que aparentemente no se corregirá con esta actualización, pues no parece que vayan a ver personajes de la serie de X-Men. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay metal.